¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien, un minuto. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio Revolta. Me gusta su cocina, me gustas tú. Una de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta ménéar, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta ma lasagna, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta guanté malas, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son, mi corazón? Cuatro de la mañana. ¿Qué horas son, mi corazón? Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.